Ya mismo vamos a hablar con nuestro primer invitado acá en la redacción de la Gaceta y con un tema relacionado con este bono que anunciábamos, que comentábamos que había anunciado el Gobierno Nacional y también con la situación de los empleados públicos en general. Está acá con nosotros Francisco Osorio, el secretario de negociación de UPCN, el gremio de los empleados públicos nacionales. Buen día, Osorio, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias a usted por la visita. Han presentado un pedido para un bono navideño al Gobierno Provincial, ¿es así? Sí, nosotros presentamos, hicimos con tiempo la presentación para que el Ejecutivo tome la decisión de dar este bono. Hacemos navideño por decirle, nosotros creemos que tiene que ser un bono para diciembre, que es muy necesario para los trabajadores. Nosotros entendemos que Tucumán pagó la cláusula gatillo, que respondió, pero la segunda etapa para la cláusula gatillo se va a aplicar recién entre enero y febrero. Todo el mes de noviembre, diciembre, los trabajadores van a seguir cobrando lo que vienen percibiendo ahora, con la pérdida que hemos tenido de casi un 40% de nuestro poder adquisitivo y la situación económica que estamos atravesando. Entonces creemos que el Ejecutivo tiene que tener la madurez necesaria para entender que esto no es un capricho de un gremio ni nada por el estilo, sino que es una necesidad que los trabajadores tengan este bono para paliar un poco la situación económica en el mes de diciembre, que es el mes más complicado. Claro. ¿Esta solicitud la formularon solo UPCN o también tuvo el apoyo de las otras instituciones gremiales estatales? No, nosotros, particularmente Lucinda Espeche, que es nuestra Secretaria General, nos planteó que iniciásemos las medidas en esta. Nosotros hacemos la presentación como UPCN. Seguramente los otros compañeros de las otras organizaciones gremiales se van a sumar a estos pedidos. Nosotros, digamos, también hablamos a nivel nacional con nuestra conducción, que es Andrés Rodríguez, que estuvo en una reunión ayer con el Ministro de la Producción y con el Secretario Triaca, a donde también se está plasmando a nivel nacional la decisión de otorgar este bono, obviamente con una modalidad totalmente distinta a nivel nacional, pero creemos que Tucumán tiene que hacerse eco de esta situación y fundamentalmente por la situación que estamos atravesando. Acá no es, digamos, este bono no va a cambiar la realidad de los trabajadores. Este bono, del monto que sea, no cambia la realidad. Entonces, nosotros creemos que ante la situación que estamos atravesando es necesario. ¿Cuál es esa realidad? La realidad es que los trabajadores no llegan. Yo le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos un compañero que es auxiliar de una escuela que venía en su moto a trabajar todos los días y ahora lo encontré en la bicicleta. Le pregunto por qué. Me dice porque no me alcanza para la Nasta y lo que gasto tengo que dejarle para mi hijo para que pueda ir a la facultad. Y la verdad que es un gesto, digamos, no hemos mejorado. Venimos atrasando en este tiempo. Que un compañero deje su medio de movilidad y vuelva a la bicicleta para dejar esa plata para que su hijo vaya a la facultad no es justo, digamos. Y esa realidad se replica en un montón de situaciones. Y también dan cuenta de que están muy endeudados. Es así que piden muchos precios. El trabajador público debe tener un 80% o un 90% de deuda dentro de lo que es el banco emisor nuestro, digamos, el banco de pago nuestro, más la caja popular, más todo préstamo que da vuelta, digamos. El nivel de devolvimiento es muy alto. Y lo peor es que nunca se termina de pagar esa deuda. Los intereses están más del 100%, digamos. La situación es afligente en función de... Yo creo que, digamos, llegamos a diciembre con una situación donde los trabajadores están totalmente ahogados por las deudas. Y van a decir, bueno, es responsabilidad de cada uno. Sí, es verdad que es responsabilidad de cada uno la deuda que asume. Pero también es una realidad, digamos. Si no podés pagar la luz y tenés que sacar un préstamo para pagar la luz, para pagar el gas. Compañeros que tuvieron la posibilidad de comprarse un auto y hoy están viendo la posibilidad de entregarlo porque no pueden pagar la cuota, porque pagaban una cuota de 6.000 y hoy están 10.000, que es la mitad de su sueldo. Entonces, esa es realidad. Yo creo que, digamos, por ahí cuando los gobernantes o los políticos hablan y están en la interna y están en esto, digamos, ponese un poquito y bajar a la realidad, y digamos, ustedes como periodistas, ustedes lo ven muchas veces la realidad más que los que tienen que gobernar o que los que nos tienen que conducir. Muchas veces no ven esa realidad. No ven lo que cuesta llegar a fin de mes, no ven lo que cuesta mandar un chico a la escuela, no ven lo que cuesta comprar en el almacén. Entonces, esa realidad no la están viendo. Nosotros cuando decimos, esto es necesario hoy, UPCN nunca pidió el bono a Navidad. Nosotros nunca pedimos el bono a Navidad porque creemos que es una decisión del Ejecutivo en función de hacer un regalo a los trabajadores a fin de año. Pero hoy la pedimos porque nosotros vemos que el trabajador va a pasar un diciembre malo. ¿Tienen un estimado de cuánto debería ser para servir, digamos, a los empleados? Digamos, sería, digamos, nosotros primero lo que esperamos es centrarnos con el Ejecutivo. Lo que pasa es que el parámetro ya lo marca Buenos Aires. Claro, que son 5.000 pesos, ¿no? 5.000 pesos en dos partes, creo que ellos tienen noviembre y enero. La modalidad en Tucumán obviamente no podría ser de esa forma, pero ya, digamos, marca una pauta. Nosotros somos un sindicato confederado, dependemos de la CGT, tenemos una conducción a nivel nacional, pero, digamos, la discusión obviamente la vamos a dar con el gobierno provincial. Pero también en esto lo quiero decir, necesitamos tener un interlocutor válido dentro del Ejecutivo. El gobernador se va de viaje y uno habla con los ministros y le pide soluciones porque el problema económico de los trabajadores es real. La situación es, pero los trabajadores tenemos miles de problemas que el Ejecutivo no los viene resolviendo. Acá está bien traer las inversiones, viajar y todo lo demás, pero que nos definan cuál va a ser el ministro que va a tener decisiones. O sea, no tienen hoy un interlocutor válido. No, porque acá los ministros, digamos, todos... Pero no vienen hablando con el ministro Amado, por ejemplo. Hablamos con nosotros, hablamos con el ministro Amado, con Carolina Vargas Aynase, con el ministro de Economía, pero todo depende de la decisión del gobernador. ¿Cuándo lo encuentran al gobernador? Hoy nosotros tenemos un problema, digamos, más allá del tema salarial y del bolo navideño, la titularización de los trabajadores. Los trabajadores tienen miedo de que los corran de trabajo. Yo le digo, la mayor preocupación, independientemente de la económica, es la pérdida del puesto de trabajo. Claro, de los que están contratados, hablamos. Que están contratados, que son temporarios. Los que son temporarios. El contratado tendría que pasar a temporario. Y el temporario a planta permanente. Digamos, hemos firmado acta acuerdo hace ya... Creo que se va venciendo la tercera acta acuerdo. El gobernador tiene los expedientes de la titularización. ¿No se ha cumplido las titularizaciones? Y nosotros, digamos, aprovechamos a todo por día. De última, si nos ve, cuando vuelva y le cuentan... ¿De cuántos estamos hablando? ¿Saben cuántas son? Nosotros, digamos, en comunas rurales son 5.000 trabajadores que tienen que pasar a planta permanente. Y dentro de la centralizada, el mismo promedio, 5.000 compañeros que tienen que pasar... Estamos hablando de 10.000. De 10.000 trabajadores que, digamos, que no cambia la situación económica de la provincia. Porque los trabajadores ya vienen percibiendo compañeros que tienen más de 10 años de servicio, que vienen prestando funciones. Y hablamos de sectores como personal auxiliar, compañero de comuna, compañero del Ente Tucumán Turismo, compañeros de desarrollo social, compañeros de la centralizada... Un montón de lugares donde el gobernador no se sienta a firmar. No puede ser que tengamos... que los compañeros del interior de la provincia, que ya que anda Miguel Acevedo también con el gobernador, no tengamos una... se le cayó el convenio por el tema de la inspección médica de ellos. Entonces, los trabajadores del interior no tienen dónde ir a justificar su licencia por enfermedad o su licencia por maternidad. Y estas son cosas que son administrativas, que alguien tiene que tomar las decisiones. Y en esto, este gobierno pagará los sueldos al día, cumplirá, pero en eso deja muchísimo que desear. Acá, digamos, el gobernador de la provincia de una vez por todas se tiene que sentar y firmar las titularizaciones de los compañeros, definir la inspección médica del interior, designar personal auxiliar a las escuelas. No puede ser que se creen escuelas, se pongan los docentes y los docentes tengan que limpiar. No puede ser que haya escuelas en Tucumán, que haya compañeras que son personal auxiliar que tendrían que limpiar y a su vez tienen que cocinar, cortar la leña, hacer el fuego, hacer la comida, darle de comer a los chicos y todavía limpiar. Claro. Digo, cuando uno habla, digamos, de la realidad de Tucumán, yo a veces cuando los veo que recorren las escuelas, inauguran cosas, digo, no se darán cuenta que hay una compañera que está con la hernia saliéndole por la panza y que tiene que estar haciendo fuego, prendiendo el horno para hacer el pan para los chicos y todos cortan la cinta y festejan. Ahora, además de todo esto que plantea, seguramente desde el gobierno provincial vienen avisando que van a pagar dos sueldos y medios en diciembre, que van a pagar la cláusula gatillo. ¿Realmente usted cree que van a atender el pedido este del bono de fin de año? En realidad, digamos... Porque muy posiblemente, digo, me parece la respuesta va a ser, van a tener más dinero en diciembre. Pero estoy seguro que esa va a ser la respuesta. O la respuesta va a ser, no nos podemos salir del presupuesto, o la respuesta va a ser... ¿Usted cree que hay presupuesto para el bono? Nosotros creemos que hay presupuesto, digamos, que se haga alguna cosa menos, algún festejo menos, algún, qué sé yo, un evento menos, y se guarde la plata para pagarle a los trabajadores. Pero aparte de eso, el aguinaldo lo tiene que pagar. Siempre se lo pagó históricamente. Digamos, es algo que está previsto dentro del presupuesto, entonces no es algo que ellos no lo hayan previsto. Y, digamos, dos sueldos y medio, sí, de verdad. Uno cobra en diciembre el sueldo, el aguinaldo lo cobras en diciembre y el otro sueldo lo cobra en febrero. Digamos, ellos juntan que todos pagan en diciembre. Y no es verdad, porque, digamos, el sueldo normal vos lo cobras entre el 5 y el 10 de enero. Entonces, independientemente de que el Ejecutivo viene cumpliendo esas situaciones, esta es una cuestión extraordinaria, digamos. Y la tienen que ver y tienen que entender que este diciembre... Yo digo, el gobernador tiene que tener un poco de madurez, y el Ejecutivo tiene un poco de madurez, definirlo al bolo navideño. ¿Para qué esperan que en diciembre los trabajadores salgamos a la calle? Si va a ser un diciembre caliente, todos sabemos, digamos, si a nivel nacional se da este bono, es para calmar un poco las movilizaciones, un poco los problemas sociales que va a haber. Tucumán no va a ser exento de eso. Independientemente de que pague la cláusula de gatillo y que diga el ministro Amado que paga dos sueldos y medio y el ministro de Economía, esta situación se va a dar. O sea, un presidente ya está anticipando que, si no atienden sus reclamos, podrían tomar medidas de fuerza. Nosotros creemos que el Ejecutivo tiene que tener la madurez. Le presentamos en noviembre, no le estamos presentando a dos días de final de diciembre. Nosotros le presentamos con tiempo porque tiene que tener... Porque acá yo creo que la dirigencia tiene que tener cierta madurez. Yo creo que a los trabajadores no nos gusta salir a calle. Diciembre, nosotros como trabajadores, muchas veces nos tocó salir a calle en diciembre. Diciembre es muy complicado. Porque el compañero que vos le cortás la ruta o le cortás la calle y la verdad que no te la toma muy bien. Diciembre es un mes que la gente, digamos, todos estamos un poco más acelerados. Entonces, nosotros decimos, tenemos que haber madurez de los dos sectores. Nosotros hacemos la presentación con tiempo para que el Ejecutivo conteste con tiempo. Pero que conteste con seriedad, digamos, si esto es sentarse y definir cómo se pagaría, qué se pagaría y si se puede pagar. Nosotros creemos que sí se puede pagar. Y creemos que no solamente se puede pagar, sino es necesario porque nosotros tenemos que reactivar un poco. Porque, digamos, los 5.000 pesos esto que... O los 5.000 que cobran a nivel nacional o lo que se den en Tucumán, no le va a cambiar la realidad a los trabajadores. Sí, al comercio de cercanía, al almacén, al mismo centro, digamos, de acá donde dan ustedes. Que se mueve. El trabajador la gasta en eso. No la gasten salir de vacación. Primero que con la plata que tiene no va a salir de vacación. Entonces, es para el gasto diario. Entonces, creemos que tiene que haber una decisión del gobernador de la provincia en este caso. Y decimos, el gobernador, porque si hablamos con otro ministro, lo va a decir y hay que preguntarle al gobernador. Bueno, le damos tiempo. Tienen tiempo, creo que la semana que viene va a estar el gobernador de Tucumán. Empiecen a preguntarle ahora. Dejen después decirnos que se volvió a viajar y que no le ha podido preguntar. Quería preguntarle si había tenido algunas inquietudes de algunos empleados respecto de la seguridad en los puestos de trabajo. Porque sabemos todos los días hay hechos de inseguridad que por ahí asaltan a las maestras en las paradas, en los mismos establecimientos. Ayer nos comentaba un grupo de cuatro maestras que habían sido asaltadas en la parada. Por quinta vez al bajar del ómnibus en una escuela del corte en Alderetes. El problema de seguridad que tenemos, digamos, hay una realidad, digamos, existe un Tucumán dentro de las cuatro avenidas y es otro Tucumán fuera de las cuatro avenidas. Y no vamos a poner lugares para no decir a este lugar más, a este lugar menos. Hay lugares donde los compañeros lo designan en tal escuela, a la orilla de tal canal y no quieren ir. Porque si no designas a alguien de la zona, es imposible que entre. Seguro. Y no solamente lo asaltan, corren riesgos de todo tipo. Digamos, los docentes sufren esa situación porque lamentablemente le tienen que dar, le dan a una escuela de la banda de Río Salido o del sector este o para allá o para el sur, cualquier lugar, digamos, que salga dentro de las cuatro avenidas. Obviamente nosotros entendemos que es imposible que tengan un policía en cada una de las escuelas o en cada una de las paradas o de los compañeros por ahí tienen camina dos cuadras donde se bajan del colectivo para llegar al lugar del trabajo. En los CAPS, esta situación, digamos, cuando la gente se molesta porque ha habido un accidente o ha habido algún problema y no ha habido una atención rápida, los primeros que sufren la agresión son los trabajadores. Son el que da la cara. Muchas veces se dice, digamos, que el trabajador público no hace muchas cosas. Hay que dar la cara todos los días. Yo le digo, hay que dar la cara en los CAPS, hay que dar la cara en la escuela con los padres, hay que limpiar las escuelas, hay que dar la cara ante un montón de cosas que muchas veces no es culpa del empleado que las cosas no cambien o no sucedan o no se realicen o no se realicen o un trámite que usted inicia y lleva seis meses cuando tendría que demorar 20 días, cuando usted tiene un hijo discapacitado y reclama el pago del adicional por hijo discapacitado y pasa un año para que le paguen. Y la verdad que tiene razón de enojarse. Pero la verdad que si el ministro no lo firma, el empleado que está en mesa de entrada no lo puede llevar al ministro y decirle, ministro, usted no lo ha firmado. Y el que paga el pacto, normalmente es el empleado que pone la cara en función de esto. La inseguridad que viven, que vivimos todos, pero quienes tienen que ir a trabajar en lugares de riesgo es muy alto. En lugares donde los compañeros no quieren ir a trabajar. Se han cansado, tienen miedo. Pero a nosotros nos toca decirle, bueno, alguien nos tiene que hacer. Y te han designado en ese lugar y lamentablemente es lo que te tocó. Y es lamentable, digamos. El otro día mataron a un compañero auxiliar que salía, que no tuvo mucha trascendencia, salía de trabajar, decían que era vigilante, que era seguridad. Era un compañero auxiliar sereno de una escuela y a la salida lo mataron. ¿En dónde? Acá en San Miguel. Entonces, digamos, bueno, salía de trabajar a la mañana. Obviamente, no es que habían querido entrar a la escuela. Lo agarraron en la calle cuando iba caminando, cuando salía a las seis de la mañana. Porque los serenos, donde tenemos serenos todavía en las escuelas, por ahí entran a las doce de la noche, se quedan toda la noche. Y un sereno en una escuela. No puede tener arma. No puede tener nada. Lo único que tienen que hacer es decir... Claro, vigía. Dar vuelta y hacer luces con la linterna. Disuadir, claro. Y hacer luces con la linterna. Y rogar que no le hagan nada. Claro, claro. Eso es lamentable, digamos, porque no hay una comunicación directa con la policía que uno diga, levanto el teléfono y ya llega la policía y mientras están robando, yo me quedo escondido. Claro, no hay un sistema. No hay un sistema, no hay un sistema. No se ha generado un sistema, digamos. Nosotros creemos que se tiene que generar, que tiene que haber más puestos de sereno dentro de la escuela por la cantidad de robos. Pero también le tenés que brindar a los compañeros mínimamente la seguridad. Y también se tiene que prever cuál va a ser el rol del sereno. Si el sereno va a estar para recorrer con la linterna alumbrando, un ladrón con una pistola, no sea con una luz, no lo cambia la decisión. Entonces, y esas situaciones, digamos, este compañero la padeció, digamos. Y la verdad es que la familia quedó destrozada. Digamos, nosotros muchas veces esto, por eso digo, muchas veces los políticos, y en general, ¿no? Todos. La vemos pasar o nos parece tan común y tan normal, y la verdad es que no nos tenemos que acostumbrar a que tengamos miedo de ir a trabajar. Seguro, claro. No nos podemos acostumbrar a eso. Y, digamos, nosotros, ya que hablamos de la inseguridad, la droga que hay dentro de los lugares, nosotros, digamos, siempre decimos, los primeros lugares que hay que cuidar la escuela, nosotros cuando se sientan a mi interés, mira, la verdad es que tenemos que cuidar de los auxiliares, de los docentes, de los chicos y de los que están afuera con la posibilidad de vender droga. Porque esa es una realidad, digamos, que por ahí esperan que el trabajador enfrente al dealer que está vendiendo droga en la vereda o a dos cuadras. Claro. Esto no es así, digamos. Nosotros podemos informar, decir, mira, esta situación está pasando. Corresponde al Ejecutivo, corresponde a los ministros, definir qué van a hacer. Lamentablemente, muchas veces no... Bueno, vamos a estar atentos a qué pasa entonces con el tema del bono. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta luego. Bueno, charlábamos con Francisco Osorio que nos adelantaba, nos comentaba este pedido que ya formularon para que el Poder Ejecutivo provincial les otorgue a los empleados públicos provinciales un bono de fin de año. Sí, bueno, y también lo que tiene que ver con la seguridad de los empleados estatales también, ¿no? Y el padecimiento, bueno, por ahí de los robos, tanto dentro como fuera de los lugares de trabajo. Así es. Bueno, y también dijo, son en total 10.000 empleados públicos que dicen que están esperando la posibilidad de tener respuestas de actas, acuerdos ya firmados, dijo tres vencidas ya, de pasar a... o de contrato a transitorio o de transitorio a permanente en el Estado y sostuvo que falta que se cumpla con ese ítem, ¿no?